Yo estuve preso dos años y salí pa' la calle y cogí más poder Me compré dos romanos fuletes soldados y les puse caen y a ver Vi 19 fuletes a botón y tiene las tortetas como una mujer Y le reté posiciones pintados camufladas y las balas te van a morder 22 Gucci y to' rojo, las 40 son negras y los cuckus son rojo El Porsche es negro y rojo, y las GC son negras y los números rojo 1027 son rojo, ya prendemos los palitos hacemos un depo Yo me aumento en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el lobo Mensaje y to' rojo, la correa y la gafa y las tenis en rojo El P90 es to' rojo, pero las Jelen son negras y el Fly es el rojo Panamela es rojo, y la puta que tengo también viste rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando to' cojo Y 32 neri roja, y el Draco y el Pistol y el Micro lo moja 100.000 el IP, 30.000 la cubana y las piedras son blancas y rojas Por amarillo en la hoja, por amarillo en mi cuello con motito roja Te pillamos saliendo a la disca y le damos al trunk y se caen to' la hoja Yo estoy de camino pa'l Jelen martillado y empecéo con el diablo en la cara Mi me llega en la Jeezy primero cacanye y antes que ambos se la para Compré la venta de disco en las puertas suicidas de sangre a prueba de bala Y la baby se hizo completo pero y se parece a Sofía Vergara Luis Suprenguito es rojo Las 40 son negras y los cuckus son rojo El Porsche es negro y rojo Y las Yeezy son negras y los números rojo Mi 27 son rojo Te prendemos los palitos, hacemos un depo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío y te prendo el tambor en el ojo Si Mensaje es rojo La correa y la gafa y las tenis en rojo El P90 es to' rojo Pero las Jelen son negras y el Fly es el rojo Panamela es rojo La puta que tengo también viste rojo FN traspasa chaleque y la tengo engancha caminando a to' cojo Color sangre rojo Fui donde el brujo y me hice un depo Se lo dejo rojo Ese toto a tu jeva así yo te la cojo Se puso bellaca Tremenda bellaca yo sí que la mojo Le puse este bicho en la boca Y tú sabes me lo dejo rojo Dicete igual maestro que ustedes rapeando toditos son flojos Que yo sí que le meto y que siga matando rompiendo mi antojo Por más que me tiren cabrones ustedes saben no me enojo Fumo, 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 fumo y fumo Y si le te contrato mis ojos son rojos Me paso quemando la hoja Haciendo lo que se me antoja Si vienes jodiendo y si vienes fronteando la white y te la pongo roja Mi gente llueve y no se moja Es mejor que esto suave lo coja Pa' tu tierra mandamos corona de flores Y todas son rojas Si te duele toma panador Que así tú te sientes mejor Pero pa' tu envidia que to' a mí me tiene Eso no cura el dolor Si te caíste y te guayaste Úntate mentol Rojo significa dolor Y a mí me encanta ese color Tío, guchito rojo Las 40 son negras y los cucu son rojos El Porsche es negro y rojo Y las Yeezy son negras y los números rojos 1027 son rojos Te prendemos los palos y te hacemos un depo Yo me meto en tu barrio, en tu caserío Y te prendo el tamuel en el lobo Mensachito rojo La correa y las gafas y las tenis en rojo El P90 es to' rojo Pero las Yeezy son negras y el fly es de rojo Panamera rock Y la puta que tengo también viste rojo FN traspasa chaleca y la tengo engancha caminando to' co' Yeah Anuel Ja 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 Austin baby Alcangel pa No hasta la muerte ojito de cabrón Anuel Brrrrra Yams Turn it up Flow Factory Fra Bian and Lee Regalaste la muerte baby Arrgh 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 Gracias por ver el video